El juego y yo me doy feliz a ver a mi familia y a lo que sigue, a lo que sigue y nada pues les quiero decir que a pesar de que el camino pueda estar un poquito difícil, al final va a valer extremadamente no solo la pena sino la alegría y los sueños definitivamente si trabajas por ellos se cumplen. ¿Jordan y Joisel siguen descansando? ¿Frank está por lesionarse? ¿Ganan lingotes de oro? ¿Otra eliminación el viernes? ¿Y triste despedida de Paloma? ¿Azules pierden a un integrante o sale otro famoso? Todo esto y más. Hola como están, yo soy Roger, bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más videos, recuerda que aquí hablamos de Hexatlón y Caza y los famosos por lo que no olvides suscribirte por favor. Pero bueno, amigos yo estoy muy feliz porque el día de hoy nos estuvo enviando un saludo Vero Velasco, Verónica, Verito, super linda, estuve en mandarle unos mensajes diciéndole que estaría super bien que entrara a Hexatlón All Stars y obviamente le pedí un saludo para mí y para todos ustedes seguidores de contenientes. Y ella enviando un mensaje que lo dejaré al último de este video y de otros videos para que lo vean continuamente, pero de verdad les recomiendo seguir a Verito, es super linda y contesta mensajes. Ya tenemos saludos de Raquelita, ya tenemos saludos de Vero Velasco. Muchísimas gracias a las dos y Vero muchísimas gracias, te mando un abrazo. Ahora sí, a lo que nos truje Chencha, y es que el día de mañana tendríamos juego en circuito de lingotes, circuito de oro, donde vemos que posiblemente Jordan y Joicel siguen descansando. Es lo que yo me imagino, analicé las escenas, analicé algunas imágenes y yo no veo ni a Jordan, yo no veo ni a Joicel compitiendo. Del momento, el día de hoy no compitieron tampoco, día de hoy de eliminación tampoco compitieron, pero yo me imagino que mañana tampoco estarían compitiendo. Seguiría en descanso y la pregunta que me hago es, ¿cuándo se lesionará a Frank? Porque si se va a lesionar amigos, no se preocupen seguidores de Azules, no se preocupen, no será lesión grave, descansará algunos días como Joicel y podrá regresar. Pero su lesión es un factor importante, porque cuando se presente esa lesión, posiblemente afecta contendientes. Es una de las teorías que se menciona en redes sociales, y no es de que yo quiera la lesión, obviamente yo no quiero que se lesionen. Pero es algo que va a suceder y que puede provocar la salida de un hombre azul. Ahora, regresando mañana, sería juego por lingotes de oro que cada uno vale mil dólares. Si ganan rojos, mil dólares para cada rojo, si ganan azules, igualmente. Mil para cada azul, donde analizamos la información y sabemos que los contenientes estarían ganando el día de mañana. Es decir, lingotes para contenientes. Hasta el momento han ganado todo, y esto estaría sucediendo hasta el jueves. Jueves también estarían ganando ya los lingotes de oro, que se estarían llevando mil dólares para cada uno. Y recuerda que en cuestión de premios, también se viene una camioneta, y también se viene un tablero del dinero. Pero el día de mañana veríamos como Azules estarían llevando la victoria. Ahora que el día de hoy pudimos ver que Paloma fue eliminada por Anissa Guajardo. Fue una triste despedida. A mí se me dolió mucho porque fue una despedida ya entre amigas. Amigas que se conocen desde el inicio. Anissa y Paloma comenzaron la temporada y obviamente se hicieron amigas. Y yo vi que se despidió muy feliz Paloma. Ya puso unas palabras al inicio. De verdad fue una despedida triste, pero yo la vi feliz. Y ella misma mencionó que ya quiere ver a su familia. Obviamente ya le mandé mensajito, a ver si nos manda también saludo, estaría increíble. Pero fue una triste despedida de Paloma. Que vimos que un factor importante es que Jordan no estuvo. Sabemos que la fortaleza de rojos son las mujeres. Y la fortaleza de azules son los hombres. Obviamente Susana también de la de mujeres. Y Brianna del lado de hombres también, ¿no? De rojos. Pero sabemos que los pilares de rojos son las mujeres rojas. Y obviamente Jordan al no estar, le hacen falta como 3, 4 puntos. Por eso ya no vemos marcadores tan cerrados. Por eso no vimos marcadores tan cerrados el día de hoy. 10 a 6 terminaron. Una diferencia un poco amplia. Porque faltaron los puntos de Jordan. 3 puntitos de ahí de Jordan hubiera hecho 10, 9, ¿no? Un marcador más cerrado de 10 a 9. Pero como te digo, mañana estarían llevándose los lingotes de oro. Y como te digo, un factor importante que se viene es lo de Frank. Que está por lesionarse. Y quizá sea un factor más adelante que pueda provocar que un hombre azul salga. ¿Cuándo será la próxima eliminación? Podría ser entre el viernes y domingo. Depende de cómo lo quiera manejar Hexatlón. Puede ser viernes y que digan, no, pues órale y domingos de camioneta casi casi, ¿no? Eso estaría increíble. Pero eso está pendiente de confirmarse. Y obviamente hasta que lo veamos en televisión. Pero bueno, si no los factores, los temas que tengo hasta el momento. Ya sabes, próximamente veremos premios como carro. Por favor, posiblemente un tablero del dinero. Y mañana los contenientes se estarían llevando el dinero. Pero bueno, con esto nos despedimos. Dejo el saludo de Iberito. Muchísimas gracias, Vero, nuevamente. Te mando un abrazo enorme y eres increíble. Y muchas gracias por su apoyo. Y también cerramos con las palabras de Palomita. Con esto nos despedimos. Cuédate mucho. Yo soy Roger. Y sueña rico. Sueña delicioso. Nos vemos mañanita, ¿vale? Así ya descansaditos. Cuídate mucho. Bye, bye. Hola, Roger. Espero que te encuentres súper bien. Solamente quiero aprovechar este momento para agradecerte por todo el apoyo que me has dado desde la cuarta temporada. Yo sé que ya estamos en la sexta y aún recibo lindos mensajes de apoyo que me quieren ver de nuevo. También quiero aprovechar para todos esos fieles contendientes que aún me siguen, que me siguen apoyando desde la cuarta temporada. Yo sé que estamos en la sexta, casi para la séptima y aún tengo ese fiel apoyo. Realmente lo aprecio mucho. Estoy muy emocionada porque todavía hay gente que me quiere ver de regreso. Y pues nada, solamente quiero agradecerles nuevamente. Vamos contendientes y esperemos que me puedan ver de nuevo en las arenas algún día. Y pues nada, cuídense. Un saludo a todos. Un beso, un abrazo a todos los contendientes. Especial a ti, Roger. Muchas gracias por el apoyo. Es el juego y yo me doy feliz a ver a mi familia y a lo que sigue, a lo que sigue. Y nada, pues les quiero decir que a pesar de que el camino pueda estar un poquito difícil, al final va a valer extremadamente no solo la pena, sino la vida. Y los sueños definitivamente, si trabajas por ellos, se cumplen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!